Desde la semana pasada no tengo hambre, pero sí he comido, pero no me han dado ganas de ordenar, estoy muy desordenada. Yo siento que la cuarentena tiene como unas etapas, ¿no les pasa? Al principio de la cuarentena no estaban ustedes como, yo puedo, la etapa yo puedo, la fase soy positiva, esto no sé qué, esto va a ser para bien, uno se adapta, así estaba yo. Y ordenaba, e intentaba mantener las mismas cosas de antes y tal. Y como que la segunda fue la etapa tragona dejada, que dije, bueno, qué carajos, esto es lo que hay, pues agámosle y los brownies de chocorramo y toda esa vaina. Y ya en esta estoy como que ya ni hambre tengo, ya, ya, me rendí. Y se va a dejar morir de hambre. Aquí tirada, en un sofá. Mire que en la etapa uno, yo hice hasta una polla con la familia, hicimos una polla apostando cuando terminaba el confinamiento. Yo tengo eso también. Sí, sí, ¿con quién? Claro, yo aposté por el 30 de mayo. Ah, yeah. Yo aposté por el 15 de junio. Ufa. Y acá. Yo por el 30 de mayo, pero de 2023. 2023. Acá, acá alguien dijo que es que en septiembre y todo eso. Uy, y yo creo que sí. Va, va, va. A mí sí me ha gustado mucho. Yo sí quiero que siga. O sea, yo sí, qué bueno. Yo no entiendo, no entiendo a Tato. Yo tampoco. Todo esto que está pasando me encanta. Estás hablando mierda. Que ser tan despreciable es Tato. No. Siempre estoy con todo. Tato, estás haciéndote, hueón. Estás hablando mierda. O sea, ¿a quién le puede gustar esta, esta, esta gonorrea de biciación? A mí lo que me atrece es que la gente muera, que eso sí me ha cagado. Pero de resto, qué rico. Estoy de verdad en los días más felices de mi vida. Yo antes no dormía. Yo no dormía. Tenía insomnio. Ahora duermo perfecto porque sé que la gente no duerme. O sea, si le da mal, si le da mal a la gente, a mí me gusta. A usted le gusta es como llevar la contraria. Usted es feliz llevando la contraria. Usted sí, hueón. Me está dando como rabia con este mal. Porque así es. Él es feliz llevando la contraria a la gente. Es por eso. Es la única razón por la que está feliz. Porque la gente está aburrida, entonces él tiene que estar feliz. Porque cuando la gente está feliz, él está aburrido. Es por eso. Ya, ya, Santiago, cálmese. Voy a aprender mi bolita del Señor de los Milagros. Ya va. Se acabó el fútbol. A él le gusta el fútbol, pero igual no. Como la gente está triste, por decir, yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Y pelea y todo. ¿Qué es esa mierda, Tato? Me gusta. ¿Qué es esa mierda? Abro hilo. No sé. Me parece un momento de verdad como todo. Estamos haciendo historia. Estamos en un momento en el que uno le va a contar a los hijos. ¿Cuáles hijos? No, pues qué chimba de historia. Qué chimba de historia. Ay, te voy a contar una cosa. Una chimba de historia. Estuve encerrado dos meses sin poder salir de la casa. Y tragué Chucor Ramos. ¿Qué hacía? No, dormía y veía televisión todo el día porque qué aburrimiento. No, pero la gente... Ay, papá, qué historia. Estamos, además... Además, dice, estamos haciendo historia. Sí, claro. ¿Qué parte de esta puta historia está haciéndose? Sí, claro. Mire que, Tato, le quería preguntar porque, digamos que usted está feliz, está durmiendo y se siente más feliz que nunca, pero ¿qué ha cambiado en realidad en su vida? Usted sigue trabajando. O sea, su trabajo nos lo hace feliz. Sí, pero no veo a gente. No hablo con nadie. Las calles están solas. Es una delicia. No pasan buses ni nada. O sea, que usted lo que le hace difícil la vida y le quita las ganas de vivir es la gente. La gente, sí. Gracias, iconalista. Y entonces, ¿por qué no se va a vivir solo, por ejemplo? Sino que ahí sí vive con alguien para que le cocine, para que le cocine, para que obviamente la casa esté arreglada siempre y demás. Santiago, porque odia a Tato hoy. No, porque la estamos pasando muy mal y este huevón llega a decir que, ay no, que es la época más feliz de la vida. Pero si es la época más feliz de mi vida, ¿qué hago? ¡Está mintiendo! Es cierto, es cierto. Está haciéndose, está haciéndose ahí, preluciéndose para llevar la contraria. Pero entonces, puede ser que Tato tiene las etapas en desorden. Él arrancó muy poco positivo y ahora está en la fase positiva. Y Santiago había arrancado, no sé cómo ha arrancado, pero yo lo veo en la misma mía. Ya ni hambre me da, ni ganas de vestirme y me arropo con una cobija para no quitarme el buzo. O yo arranqué en una etapa mala, pero ahora voy en una etapa peor. Cada vez era así, es una mierda. Ay, yo estoy muy comprona por internet. ¿Qué compró? Hoy me compré unas pestañas con imán. ¿Unas pestañas? ¿Uno se compra unas pestañas? ¿Eso no le crece en a uno? ¿Por qué conté eso? ¿Unas pestañas con imán? Lo que pasa es que he tenido que trabajar en cosas. Entonces, estoy haciendo shows corporativos y eso, privados, desde mi casa, de stand-up. Y entonces, me da mucho más. ¿Con imán? Un momento, espere, espere, ¿con imán? ¿Para qué? ¿Para ponerle la nevera? ¿O si usted tiene cara de nevera o qué? Sí, yo estoy cuadradita. No, pero no vengales. No sé cómo son, porque todavía no las he usado, porque las pedí por internet. Pero, entonces, resulta que cuando me tengo que decir paso de shows, me da mucha mamera porque estoy desarreglada. Entonces, me da mamera maquillarme. Y con las pestañas ya uno tiene, ¿cierto? Entonces, normalmente uno se pone, no sé, extensiones o esas de tirita que son más, más. Pero eso es muy complicado, me da mucha pereza. Entonces, resolví que me vi esa publicación y dije, bueno, las voy a pedir. Y me llegan mañana, son unas pestañas que traen como pedacitos de imán. O sea, son como dos tiras y traen pedacitos de imán. Entonces, uno las pone y le quedan pegadas ahí, pero usted no se tiene que maquillar. ¡Qué locura! Y cuánto, cuánto te valen, ¿no? ¿Cuánto las compras? ¿Cuánto valen unas pestañas de esas? Son muy baratas, como 50 mil, como 40 mil pesos. Sí, y ¿por qué no me compras unas? ¿A qué si usted no quiere estar feliz? No, porque mis pestañas siempre han sido muy feas. Mánica, yo tengo pestañas de marrano. O sea, son muy separadas. Y muy separadas y muy pequeñitas, casi no se ven. Y yo creo que le haría muy bien a mi cara unas pestañas. Se las voy a comprar y se las voy a mandar. Pero un momento, uno tiene que tener párpados de hierro para que cada vaina se pegue. Porque el imán, ¿cómo se...? No, no le digo trae... O sea, hay dos tiras. Yo no entiendo esto, de verdad. Eso me queda... Yo tampoco. Está por fuera de mi entendimiento. Y dice que vienen con un delineador de imán. Yo no sé. No sé cómo va a ser. Pero la pruebo y en el siguiente capítulo les cuento cómo va. Oye, pásame esa página. ¿Cejitas venden ahí también o no? No, pero yo se las puedo hacer. Yo se las puedo pintar. Ay, pelo, pelo para atrás. Le puedo enseñar. Engena, engena. ¿No tiene pelo? Ay, por favor. Tato, yo a usted le regalé una vez. Es una cosita para el pelo. ¿No tienen pelo, pero púbico ahí? Yo creo que sí, Santi. Si me da un día, yo le consigo lo que quiera en internet. Soy la dura de las compras. Ay, qué bien. Gracias. No, en serio. Tengo unas páginas donde compro vainas que hay vainas muy raras. Y uno dice, ¿pero qué? Hay, por ejemplo, un tubito que estuve tentada a pedírmelo una vez. No, es un tubito. Es como un... ¿Se va a tildo? No. No. Pero si no me diera vergüenza con los heladores, lo pediría. Dios, Liz, corten esto. Pero vi un tubito que es como un adaptador. Es para que las mujeres orinden. ¿Qué? Es como para cuando uno va... Un pipí. Un pipí portátil. Más o menos. Es parecido, sí. ¿Ah, sí? Lo trae como una... ¿Cómo le digo? Como una calcita. ¿Qué? Una calza. A ver, qué interesante. Como con los zapatos cuando le queda el zapato chiquito. Como el calzador, como el calzador, como el calzador del zapato, pero con un panguerí. ¿Un calzador de qué? Pero es que yo lo quería probar hace tiempo porque en las discotecas o con los eventos, conciertos y eso, los baños son muy cochinos. Entonces yo decía, probémoslo y lo venden también. ¿En serio? ¿Y viene con huevitas o no? No, pero podríamos innovar, podríamos vender uno nosotros. Claro, pero sí es como si fuera un pipí, ¿no? Pero es que uno no se lo deja puesto todo el tiempo, solo se lo ponen para hacer chichí. Una vez yo escuché a un viejito y me hizo dar mucha risa porque le preguntaron que cómo iba todavía en su vida su desempeño sexual. Y él dijo, es que muy bien, me toca meterlo con calzador, pero viene. Ay, qué triste. Nunca habría leído una tesis. Estaba en internet, no sé cómo la encontré y llegué hasta ahí, pero jamás había pensado en que iba a leer una tesis de un señor clarinetista. Y bueno, esto es motivo cuarentena. Sí, esto es muy raro porque hay cosas que uno no hacía antes y como usted lo acaba de decir, Santiago, y también ahorita que estábamos hablando de lo que pasaba en algún tiempo, mucha gente se quejaba de que no tenía tiempo. No, es que no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para esto. Y ahora, no, es que tengo mucho tiempo, entonces ya mi mente se daña, no sé qué. O sea, ¿quién los entiende a ustedes? Yo sigo sin tener tiempo. Yo antes tengo menos tiempo que nunca. Porque pues obviamente cuando uno está pasando la cuarentena solo a cuando tiene como marido, hijo, casa, en fin, se le va a uno el tiempo. Yo estoy demasiado en las labores del hogar a veces. Ese es el problema. Pero lo que he hecho ahora es que como que mientras mi hijo, no sé, ve unos muñequitos o algo, yo leo y estoy leyendo cosas muy bonitas. Mira, por ejemplo, me encontré que tengo un libro que se llama El libro de los finales y es de todos los epitafios de famosos. ¡Ay, qué chingos! Es muy esperanzable. Sí, mire, por ejemplo, leo uno a ver. A ver, claro. John F. Kennedy dice que lo que dice en el epitafio, que es 1917 al 63, dice, es obvio. Esa es la frase que quise por el primero. ¿Es obvio? Que lo que dijo, sí. Fue es obvio. Dicen acá que hay una gente que no conozco, pero hay como muchos chéveres. A mí siempre me gustaría que me pusiera como... No, pero yo estaba ahí y lo leí. Bien, me gustaría que me pusieran como el loco de la radio. ¡Oh, my God! Ahí está. Hay un man que se llama Enrique Javier Poncela y dice, si queréis lo mejor es elogios, moríos. ¡Coño! Y eso puso en su epitafio. En su epitafio. Ese es su epitafio. ¡Ah, caramba! El epitafio de Bad Bunny sería, ush, hubiera vivido unos años más para aprenderme el alfabeto. A mí ese man no me parece malo, mami. A mí tampoco. No me disgusta para nada. Esa es una pelea dura porque hay gente que es detractora. A mí sí me gusta. Caramba. Se me cae bien, por lo menos. ¿Cómo le puede gustar un man que canta de esa forma? No me gusta su música, pero él me cae bien con todo lo que hizo cuando estuvo el movimiento social y juvenil que él y Ricky Martín lideraron me empezó a caer bien. Y luego lo voy a hacer unas cosas de bolero que me parecieron súper chéveres y el más seguro las hizo como para decir, miren, yo sí canto. Pues no canta fabuloso, pero canta mejor de lo que es. No, yo hace unos días puse un tuit que levantó ampolla, como todos los libros, ustedes saben. El ampollante. No, puse un tuit que decía que Zafaera, la canción. ¿Saben cuál es Zafaera? La que dice, si tu novio no te manda mal el culo. No, yo no. Es que yo no conozco tanto la música del man. A mí me cae bien ese man. Si tú, ¿qué? Si tu novio no te mama el culo. Ah, que yo mime con eso, con las mamás. Sí, Zafaera, sí. Sí, 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 sí. Pero Gas, ¿qué es esa porquería? Sí, esa porquería es la canción más importante del momento. No voy a decir nada. ¿Qué? Nada que me lo estaba montando encima, tatico, qué pena. No, entonces yo hice una comparación que esa canción, Zafaera, más o menos, es el Devuelve a mi chica de los ochentas, la cabra, la cabra, la puta, la cabra de los noventas, el poquiputo baboso de los dos miles. Entonces, como que esa es la nueva generación y esa generación. Pero no me parece equivalente porque no tiene la misma, aunque sea un erónico, la misma penetración. Oye. Yo no lo he escuchado, Santiago tampoco. No, yo, no, me acabo de la venta y me eché la bendición. ¿Qué dice después de? Y si tu novio, ¿cómo es? Si tu novio no te mama el culo, ¿qué continúa ahí? ¿Qué le traigo? Yo te lambo toda, yo te lambo toda. Yo te lambo toda. Qué lindo. No, no, qué porquería. Y eso es lo que le está defendiendo usted. No, es que no lo defiendo. Es que, o sea, es que es una nueva canción que le gusta a la gente, a las nuevas generaciones. ¿Yo qué hago? Es que yo no me la inventé, ni yo soy Bad Bunny, ni nada de eso. No, pero ustedes si están diciendo que qué chimba, no, pues, ah, qué chimba. No, a mí él me cae, yo estoy diciendo que a mi hermano me parece interesante, que no sé mucho de su música, ¿no? Pero él tiene una canción que dice que ahora soy, me gusta en el sentido negativo, pero me gusta porque dice, si antes era un hijo de puta, ahora soy peor por ti. Y le mete así sentimiento, como si eso fuera especial. Muchachos, siento que les estoy perdiendo. No, yo no soy fan, solo me cae en el man. No sé, no entiendo esta situación con ustedes. Yo no soy fan como Tato, solo que me cae en el man. Yo quiero peorarte y fumar un blon, esa es la que dice. Yo creo que, no, creo que tenemos que terminar, muchachos. Yo me acuerdo en un capítulo por ahí de Jerry Seinfeld que él se preguntaba que si uno podía terminar con un amigo. No, 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 termine. Como termina uno con las novias o algo así, debe ser muy teso terminar con un amigo. Yo creo que está llegando el momento, muchachos. O sea, estamos en situaciones diferentes. Pero yo no estoy diciendo, Necesitamos nuestro espacio. Podemos arreglarlo, podemos arreglarlo. Santi, trabajemos en esto, trabajemos en esto. No, porque uno se puede complementar, chicos. Usted sabe mucho de la música vieja porque usted es como todo viejo y nosotros los jóvenes entonces empezamos a hablar de la música de los jóvenes. Yo no soy joven pero me cae bien el man. Y hay gente, hay alguien en este momento que se está llenando los bolsillos como compositor por haber escrito si tu novio no te mama el culo yo te lambo toda. Lambo toda. Dice, ¿cómo te atreves a venir sin panty? Dice, le estoy llenando hasta la letra. Si es que la platica está muy mal repartida, hermano. O sea, tantos poetas y escritores muriéndose de hambre porque ser escritor es una de las cosas que es bien complicada para ganar plata. Y alguien tapado en el billete por escribir, si tu novio no te mama el culo. Pues yo te lambo toda. Yo te lambo toda. No, pues perdóneme entonces. O sea, yo no soy Bad Bunny, yo no compongo. Pero bueno, yo les voy a decir una cosa. Ahorita sí, mucho escándalo tal porque hizo eso tan específico. Pero los de antes decían lo mismo, solo que mejor escrito. Por eso, mejor escrito. ¿Por qué tú me dejas? No sé por qué. ¿Será que a ti te gusta el merecumbe? ¿Es hora que le gustaba ahora también que le lambieran toda? El merecumbe de la nalga, vea. Yo te digo, mamita Anita, no me abandones. Hablando de que usted es joven, dato, otra de las cosas que terminé haciendo en esta cuarentena que no pensé que iba a hacer fue abriendo TikTok para que vean que yo sí soy un buen. Eso sí es muy maluco. Eso sí es muy maluco, Santiago. Ay, a mí me gusta. Ahí yo ya quiero terminar con usted. Yo tengo un problema. No, a mí me cae bien, Santiago, por eso. Yo me he vuelto, yo me he vuelto tibia. A mí, a mí todo como me parece bien. La tic-toc es una porquería. No, pero es que hay gente, no, yo entiendo, hay gente de mierda, hay unos tic-tocs de mierda, hay gente que no debería estar ahí, en fin, pero hay gente tan creativa también, hay gente que baila muy bacano, hay gente, a mí me gusta lo que hace Lina Tejero, por ejemplo. No me gusta la gente que hace ese lip-sync, pero los de ella son muy buenos. A mí, yo sigo una gente que es muy, sigo un chef argentino que es muy chistoso. Ay, no, dame el nombre, dame el nombre. Will Smith en tic-toc es una chimba. Oh, qué emoción, dame el nombre, me muero, de ganas. Y tengo un amigo que dice que las viejas más lindas están en tic-toc. Pero no concuerda, o sea, Tato, su mente no concuerda, o sea, cómo le puede defender usted a capa y espada a Bad Bunny. No, es cierto. Su juventud. Claro, y su juventud, y decir que no le gusta tic-toc, o sea, o sea, pero es que Tato es, aquí, Tato en podcast es joven, pero en Twitter tiene 643 años, y entonces él es tuitero de esos, es que el tuitero es como, como radical, el tuitero es como un partido político radical. Twitter es una chimba, Twitter es una chimba porque hay odio, hay odio por todas partes. Pero demasiado. Es una delicia. Es como de verdad, yo alguna vez dije que eso era como meterse un poco en Roca al Parque, eso uno llega y da pata a puño, y uno recibe también, pues le toca, para eso es. Pero TikTok sí es una soberana huevona, déjeme decirle. No, hay gente muy interesada. Hay gente que hace cosas chistosas, claro, y pues yo ya hice un par de videos ahí en TikTok. dame el nombre, ¿cómo te sigo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te busco? Y entonces, y entonces mucha gente, pues algunos, pues me tratan mal por eso. Bueno, porque son tan radicales. Me gusta, me gusta. El niño quiere bailar. ¿Qué videitos hizo? El de Gracie, el de bailando así como Shakira, bailando como con cuatro Santiago Salad. El de Jennifer López y Shakira, con el superbo. Y espere, y mira, me voy a hacer un video bailando en la casa, ¿por qué? Porque a ti te gusta el merecumbe. Porque solo las mujeres pueden salir bailando en la casa de una canción que les guste, y un hombre no. Voy a poner una canción que me guste y me la bailo. Pero póngase un shock. Zafaela, ponga zafaela, y si tu novio no te mamo al culo, hágale. No, eso no es algo de nada, no, respéteme. Sí, porque este programa es de gente adulta, pero inmadura, estamos en la mitad, estamos odiosas. Sí, 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 es verdad. Esta, esta semana también me pasó algo muy extraño que nunca me había pasado. Sí. Es que estaba almorzando y se me vinieron las lágrimas, marica. ¿Y eso? Sí. Me faltaba a salir la sopa. Estoy embarazado. Me faltaba a salir la sopa y lo voy a echar ahí de la lágrima. Y no es que, y no es que, ni siquiera me había quedado tan maluco, pues, o sea. Primero, ¿qué sopa hizo? Fue como un, no, de esas que se calientan de sobrecito, nada normal. ¿Tan? ¿Soy yo? Buenas. Y, y, y yo no sé, es la situación. O sea, yo he llorado muchas veces en estos días, les cuento, yo soy muy llorón. Soy, sí, yo soy, pero lloretas, pero facilito, tengo esa lágrima, fácil, fácil, fácil. Más de una oyente que está escuchando esto, se le acaba de, de dar frío en las pochecas, con eso que usted acaba de decir. ¿En serio? Sí, hay alegría, hay alegría. Mojo cuco. Claro. En serio, sí, tiene sonrisa. Nada más sexy que un hombre comiendo sopa de sobre y llorando. Y haciendo TikTok. Estoy, estoy produciendo, estoy produciendo en los momentos sonrisa horizontal. Vertical, idiota. Ah, sí, no, espere. Mi favor, vos, hola. Sí, 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 sonrisa vertical, claro, claro. Y así con la manito. Vertical, vertical, sonrisa vertical, perdón. No, sí, pues, o sea, que hago niñas, que hago niñas, soy un romántico y tengo, tengo la, la lágrima fácil y yo he llorado, he llorado muchas veces. ¿Por qué? Pero lo que no me había pasado era en el almuerzo, no pues como por la situación y demás, pero en medio de almuerzo yo empecé a comer cuando disquepa llorando y yo, ay, tan, 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 tan pendejo. También lloré, por ejemplo, viendo una repetición de un partido de fútbol. Yo había visto, había llorado viendo fútbol y varias veces, pues con, con la emoción, pero no había llorado con una repetición y me vi el partido de Colombia. ¿Era una final o algo así? Colombia-Polonia en el mundial del 2018. Qué partidazo, partidazo. Cuando el, el gol de Jerry Mina, yo no pude contener la alarma y empecé a llorar. Una repetición, huevetas. ¿Ya cuántas veces había visto ese gol? Dios mío, que acabe la cuarentena rápido. Y no me va a tocar terminarlo a mí. ¿Qué sentía? No lloraba poquito, lloraba mucho. ¿Y cómo qué? ¡Vamos, marica! Pues no sé, qué emocionante. ¿Y no le dieron? No, ¿y cuándo volverá al fútbol? No sé, haga un TikTok con eso. ¿Llorando? No, porque me la montan más. No, Graciela no lo hizo. Llorando. Sí, somos unos llorando. Pero ahora, bueno, yo no sé si en algún momento voy a terminar haciéndolo. A mí me parece realmente desagradable cuando la gente se graba llorando. ¿Qué? Pues no sé. O sea, pues no sé. La modita. A mí me parece desagradable, pues. O sea, como que, ay, estoy llorando. Entonces aprovecho. Es patético. Celular, celular, celular. O sea, yo siento que cuando estoy llorando es una cosa como que no da pie para otro, para compartirlo así, pues como para buscar el celular. Pero uno sí se quiere mirar. ¿Usted no se ha mirado en el espejo llorando o no? No. No. No le gusta ver cómo se ve llorando para saber cómo se ve usted llorando. No. ¿No? Para saber cómo me veo llorando. Cuando yo vivía solita, muy, muy, muy solita, yo sí estaba llanto. Y había panda. Porque uno va a tener una pelea, ¿cierto? En pareja o algo, y uno va a llorar, pero uno no quiere verse feo llorando. No, se entrenaba la llorada, no. Yo tengo un llanto muy feo porque yo hago la jeta muy fea. Entonces, yo llego a tener novio algún día, voy a llorar así, y ensayaba, y me echaba pestañina barata para que cayera la lágrima. No. Puede ser. ¿Cómo ensayaba un llanto? Ensayar el llanto. Pero entonces pensabas en cosas horribles para llorar. No me la echaba y luego me ponía a ver una película triste y ya cuando lloraba me miraba al espejo. No, ¿qué hiciste? Y mejoró, mejoró, mejoró el llorar precioso. Yo lloro muy lindo. Ay, yo lloro muy lindo. Es una lloradita. Sirvió. Pero, pero venga, les voy a contar una historia que puede sonar un poquito, no sé, pero me sirvió. En serio, eso me sirvió porque cuando hicimos la película El que se enamora pierde, disponible en Netflix, esa escena, yo tengo ahí una escena de llanto y yo eso ensayé. Ay, Dios mío, yo me cargué de sentimientos como una semana porque yo nunca había hecho eso. O sea, así con gente mirando y eso no. Y esas lágrimas salieron chéveres. Gracias a que soy una loca de mierda que estuvo mucho tiempo sola. De acuerdo. A mí sí me saldría más fácil eso en la actuación porque, ay, parece, te tiene que llorar aquí. Usted es Jerry. En este momento. Yo, parce, póngame, yo volví Jerry, mina. Jerry, Jerry. Hay que darle dos trucos a Mariela. No, pero ¿qué es esto? Por Dios. Yo no sé si después de que pase esta cuarentena y cuando pase toda la cosa, uno va a volver a ser normal. Digo normal entre comillas por todo lo que uno hacía antes que supongo que ya va a ser más difícil. Y me puse a pensar en situaciones que uno hace normalmente y que ahora, pues ya no va a pasar. Por ejemplo, compartir el ají. Compartir el ají es una cosa que siempre uno iba a la empanada de la esquina y ahí estaba ese ají que tenía tal vez cucharadas. Si no el ají de botellas sino el de coquita. El de coquita, el de cebollita, el rico, el que pica, el que deja uno la jeta así y horrible todo el día. Claro. Esa era la misma, claro, esa era la misma cuchara para todos los que llegaron al sitio y durante meses. Yo no creo que ese tarrito y esa cuchara la cambiaran pues diariamente, no, eso estaba ahí meses por todo, todo taxista, busero, presidente, prostituta, trapito, narcotraficante. Pero ¿dónde está ubicado mi negocio? A mí me interesa. Chapinero, chapinero. Pero en local ese con un público muy... Muy selecto sobre todo, ¿no? O sea, puta congresista. ¿Dónde queda? Y ese ají ahí, ese ají ahí, la gente va a pasar y puede hablar y le puede caer gotas de saliva al ají y de pronto alguien se puede echar una cucharada de ají en la trompa. Y entre más cochino, como que más rico el ají. Más rico el ají. Cuando tiene una tica de aguacate, ¡oh! Esa cosa yo no creo que vaya a pasar nuevamente. O yo no sé ustedes qué creen si el ají, o ustedes iban a echarle ají a la empanada después de esto. Pues por lo menos pronto no va a cambiar. Quién sabe en algún tiempo más allá, pero pronto no. Pero ¿qué van a hacer? O sea... Yo creo que... Sí, exacto. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es nuestra propuesta para ese sitio que vendías esas empanadas con ese ají? ¿Cómo lo pueden vender ahora? Yo creo que el producto sigue, pero la presentación cambia. Pero cuando cambian la presentación le quitan la gracia. Claro, sí. Como un dispensador de ají. Dispensador de ají. No, eso no pega. O uno que haga su mismo ají. Vaya a esa esquina y allá haga su mismo ají. Imagínense los tequeños de donde vamos a comer tequeños nosotros después de las grabaciones sin esa salsita así en chuspita. Sí, la salsa rosada también. ¿Sabes qué otra cosa? Por ejemplo, el maní con aguardiente. Usted va a algunos sitios y entonces le ponen una cubeta, no cubeta, no, una vasijita ahí con maní. Y todo le metía mano y mano y mano ahí para coger el maní. No solo el maní. Uno ya no chupa limón con confianza. Pero limón tequilero como aguardietero. Salía y compartía con él, con el vigilante. Venga, señor, tiene un poquito de limón. Yo soy la balbón y el limón. Yo no sé, Liz, cómo comías tú, cómo chupabas tú limón, pero por ejemplo en las fiestas con tequila yo sí le echaba mucho ojo a cuál era mi limón para no irme a chupar algo de otro. Yo soy asquienta pero soy muy olvidadiza. Entonces mi tema no era de aseo sino de memoria. Yo he chupado un limón y me lo puse y yo he chupado el limón de Tato, el limón de Santiago, el limón de López, el limón de todo el mundo. Yo le he chupado el limón a mucha gente. A mí me preocupaba de verdad esa situación que yo nunca lo había expresado con nadie. mira, y el loco sello. Cuando había tequila, cuando había tequila que ponen limones en un platico y entonces, parce, los limones que ponen nunca, nunca alcanzan. Siempre son más poquitos que el tequila. Ahí ponen ocho limones y hay una botella de tequila, eso no va a alcanzar. O sea, no es uno por shot sino uno por persona. Sí, o dos por persona o algo así. Entonces yo siempre llegaba ahí como que chupaba un poquito y ponía mi limón aparte, como más cerquita de mí, algo así. Yo le echaba ojo. Se lo guardaba al bolsillo por si acaso. Sí, yo montaba toda una vigilancia para seguirme chupando mi mismo limón y no chuparme el de otro. Pero es que eso también sale mal porque yo hice eso, lo de dejar el limón fuera de su recipiente pero entonces lo que pasaba era que se me volteaba y me daba más asco limón contra mesa que limón con saliva de los que estaba porque yo decía bueno, finalmente Tato es hacía a Santiago también. Mi amigo son haciados en cambio ese cochino yo no sé quién lo puso ahí. Yo prefería dejar el limón en el plato que en la mesa. Y el maní que decía Tato ahí se metían muchas manos porque digamos en el limón claro, uno iba al baño normal y tú sabes uno en discoteca llega entra hablando igual al del mani está vivo tú sabes uno en discoteca va al baño orina hay personas como yo que siempre se lavan las manos después pero he sido testigo de muchas personas que salen y no se lavan las manos se van derechito para la mesa de hecho a seguir bailando a tocarle la carita a la persona con la que están ahora vamos a ser más conscientes de eso porque antes no lo éramos antes éramos como íbamos por el mundo compartiendo virus por todas partes pero eso me preocupa mucho la botella de guaro también muchas veces se toma pues así con la trompa para arriba pero pues ya en un estado muy triste o muy alegre o muy triste o muy alegre o en ferias en algún pueblo muy tan bueno ustedes no han chupado aguardiente de bota en feria ¿no? sí claro sí eso sí que es antihigiénico pero sabroso y la bota la van a chupar muchas más personas la tropa de una sola persona entonces uno cuando es más gamina abre la boca y exprime la bota exacto y le echan ahí encima Liz Pereira madre me acuerdo por ejemplo esa vez y no ni siquiera hace mucho pues que nos parchamos un montón de amigos a tomar un vino ahí que nos pasó un parcero bien punquero la séptima con trece sí en este momento ya ni pensarlo pues no 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 además que el mismo man todo punquero y mueco diría que no total no yo no le puedo compartir no qué pena hermano pero sí yo creo que eso sí va a cambiar la asepsia uno le va a tener mucha más desconfianza a muchas cosas claro en la oficina el cafecito por ejemplo que se le echa que tiene una pues el tarrito de azúcar que tiene una cucharita esa cucharita es para toda la oficina claro y esa cucharita también pero el contacto es cuchara agua no cuchara boca ¿cómo así? no pero con la cuchara uno puede uno revuelve el tinto ¿no? por eso después se toma el tinto después coge la cuchara pues o a veces llega uno y coge la cuchara cuando tiene le pone el azúcar y se la echa a la boca y después se echa el tinto y lo revuelve en la boca yo pensaba que ustedes eran asiaditos me deprimiento de haberle chupado el limón los tacos los tacos de billar si usted va a ir a jugar billar eso lo ha manipulado muchísima gente también pero pues si usted va a jugar billar tampoco se tenga muchas normas pero es que uno no se mete pues el taco de billar a la boca pues de huevón también ¿o qué? no, no, no es una película porno ¿usted cómo ha jugado billar? no, pero usted ya que coge el billar así usted juega tres bandas y no tres lengüetazos y después se toca la cara con la manito tacos de perro ah no, pero pues eso eso pues para ir más lejos en el bus pues o sea o sea superficies que toquen todos pues está todas pues pero o sea otra cosa es que le lleve una lajeta pues o algo si no le va a pasar no pero puedes seguir jugando billar tranquilamente no, yo ya no quiero jugar billar con guantes juegue billar con guantes sí, eso los guantes yo creo que ahora se van a imponer y se van a poner muy de modita sí sí, yo creo que van a ser guantes reutilizables también y así como fashion los que se ponen guantes para jugar billar se ven que se ven chévere saben más sí o qué como que este man viene con guantes a jugar billar este man debe ser más teso entonces claro claro puede servir sí, sí, sí sabe también que otra cosa ah pues iba a decir pero ya usted me dijo que ya no por ejemplo cuando uno va a los bolos que uno se tiene que poner unos zapatos de otro unos zapatos de payaso esos zapatos bueno pues esos zapatos tampoco los lambe pero sí la sensación es asquerosa pero siempre ha sido asquerosa incluso antes del coronavirus siempre a mí es una de las cosas por las cuales no me gusta tanto el plan es muy bacano pero pero esa parte donde uno se pone el zapato y está caliente uy no pero en la página que yo compro venden unos zapatos para jugar bolos que son muy baratos y uno podría llevarlos de uno no, pero para qué va a comprar unos zapatos yo los compré dos veces en la vida no tengo tiempo ni amigos para ir a jugar bolos ay que pesar no, en serio entonces alquílelos y les saca pero pues otra vez me los infectan no, es que la cosa es eso del compartir es lo que se va a volver asqueroso bueno y por ejemplo entonces cómo hace la gente conocer gente nueva será que uno tiene desconfiancita también las citas ¿a chupar trompa? como de Tinder y eso sí sí, la chupada de trompa ahora va a estar no sé uno tiene que pedir certificado y por ejemplo claro por ejemplo el cuento de las mamadas ¿será que ir a baja? Santiago ah, pero el pesado es Bad Bunny pero el pesado es Bad Bunny pero yo no soy un artista como que no es de un artista y es famoso yo soy un un huevón ahí de la calle no es un artista le va a tocar tener una relación estable certificada con estándares de calidad y limpieza qué bueno qué prefiere relación estable pero seguro de salud o aventuras de ahora en adelante la que lo chupe para esposa Santiago programa tan lindo este me siento bien nosotros somos el virus cosa que estoy de acuerdo pero y eso se supone que los está llenando de alegría yo la verdad no les creo yo creo que están mintiendo yo creo que vienen o sea uno se levanta y dice ay me cancelaron el concierto ay me cancelaron el partido de fútbol ay no puedo salir de la casa ay si traen un domicilio tengo que desinfectarlo todo que me gasto tres horas desinfectando tres huevonadas que pida a la tienda pero no de verdad estoy muy feliz ay porque es que la tierra respirando yo tengo una teoría yo tengo una teoría el tamaño del positivismo es directamente proporcional a la mierda que se está comiendo en su casa yo pensé que al pipí la ahí está todo que tiene que ver es que en la oficina hay gente tiene que ver todo fan de Bad Bunny se le nota ahora sí en la oficina en la oficina hay gente que llega y dice oye que más buenos días como está excelentemente y mejorando y uno es como no este mal lo tiene chiquito pero mire por ejemplo yo veo mucha influencer de esas que ahora está que tiene tres hijos y siempre está perfecta maquillada diciendo que felicidad y que no sé qué mierda yo digo esta perroa o tiene tres niñeras y mucha plata o mucha marihuana o está pasando una vida de mierda y se maquilla para cubrir las ojeras de lágrimas de sufrimiento que se echó en el baño esta mañana sí 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 no es cierto así no es la gente así no es la vida yo sí te acuerdo con Santiago es pura mierda es maravilloso es maravilloso este momento aprovéchalo porque es el momento que tienes tiempo para ti y para hacer las cosas que nunca has hecho eso lo mencionamos ahora una vida que uno nunca alcanzaba a tener o que uno desconoce ese estado será de tranquila pues que no le afecta nada no tiene problema oye marica pues sí tengo tiempo para hacer pues no tú Liz pues estoy hablando pero me estás mirando estaba haciendo cara no 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 estoy hablando del seminarista que dice oye mariquí sí si hay tiempo para hacer lo que nunca había hecho es porque no había sido importante hacerlo o sea si hubiera sido importante en algún momento revisar las cartas que me escribieron hace 10 años pues ya lo hubiera hecho lo hice fue por el desparche tan hijo de puta que tenía entonces no es que hay el tiempo para hacer las cosas que siempre has querido y nunca has hecho no estoy haciendo las cosas que hago porque ya no encuentro más que hacer las cosas que uno no hace no es por falta de tiempo es falta de ganas falta de interés punto pues sí pero por qué nos cuesta tanto ser felices en este este es el momento o sea la vida es esto que estamos viviendo es esto porque a uno la vida como decía John Lennon la vida se le pasa trabajando así no decía decía otra cosa el más bonito parafraseando a John Lennon pero eso está muy interesante Tato está súper interesante de lo mejor que ha pasado en este podcast porque yo he notado en entrevistas porque he estado viendo muchas entrevistas qué pena abrir este paréntesis ya sigue que la gente cuando responde en las entrevistas con una frase que dijo alguien famoso se ve muy inteligente y sobre todo si el famoso es bien raro bruto entonces sigámoslo haciendo como dijo Robert Louis Stevenson continúa Tato no la vida es todo eso que pasa mientras usted se ocupa de otras cosas oh my god en este momento estamos viviendo esta es la vida así es la vida solo que usted la ocupa en otras cosas para no poder vivirla estoy volando ya estoy con Santiago pero hubo días en que estaba pensando también eso estaba pensando como que ya de verdad reflexioné o sea uno no necesita ni siquiera tanta cosa y yo empecé a buscar y esto es verídico empecé a buscar en páginas de arrendamientos y eso en Santa Marta entonces casa en Santa Marta apartamento en Santa Marta por meses por semanas así porque yo dije si uno se va por una casita más o menos humilde por allá pero 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 para vivir cerquita del mar también y lo pensé y dije me voy para la mierda cuando esto pase me voy para la mierda no necesito nada pero porque le dice Santa Marta a la mierda un momento para donde sea porque no solo busqué en Santa Marta en la vega busqué donde hubiera pasto a mí lo que me falta es campo pasto a mí me gustaría también vivir en Santa Marta y yo lo trataría bien yo no le diría así tan horrible como usted le dijo yo no me refería a eso tú sí te quiero decir a la gente yo me refería a que uno me quiere ir para la mierda o sea y para la mierda no sé pero ¿dónde buscó? ¿dónde buscó? busqué en Cucu está en Santa Marta yo en Medellín ay me encanta ¿qué? respete me encanta Medellín respete mi ciudad bueno sí así y así terminamos este podcast en el día mañana tarde y noche de hoy pensando en irnos para algún sitio yo sí de verdad hace muchos años me fui me fui del país y fue la mejor decisión que pude haber hecho pero un sitio lindo yo no decía ahorita hace un rato que a la mierda despectiva con ninguna ciudad sino un sitio lejos lejos porque si es por eso busqué en muchas otras partes casa también yo sí me quiero yo también me encantaría ir para la mierda ir para la mierda allá me encantaría pero no hay vuelos a Santa Marta Liz no Santiago mentiras 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 que fue muy gracioso pero Santa Marta es una chimba es divino y me encanta Santa Marta me gusta más que muchos otros lugares porque tiene vainas naturales también muy bacanas uno puede tener la playa normal o una playa o una chimba que está por ahí escondida me gusta es verdad ¿se acuerda cuando amanecimos en el rodadero Tato? Sí, sí, sí después de una noche de copas terminamos tirados ahí viendo el amanecer pues con otro amigo Tres Tres huevones Ay, yo no fui a ese Tres Tres amigos ahí viendo el amanecer y grabando grabando el video pues haciendo cada uno como si fuera Chris Martin en el video de Coldplay que es el amanecer mientras mientras va caminando por la playa entonces poníamos la canción y cada uno grababa el video como si fuera Chris Martin muy varones muy varones muy varones después de eso pusimos a Casey Clearly Now y lloramos porque Santiago es muy llorón Sí, yo lloré Ay, qué tiempos aquellos en los que se podía viajar y irse para la mierda donde uno quisiera irse tampoco tenía tiempo ni plata para hacerlo Oiga, le queremos agradecer a mucha gente que nos ha escrito que se ha reportado con este podcast desde Australia me escribieron esta semana que la pasan muy bien que recuerdan mucho de la tierra acá con lo que hablamos en Estados Unidos también hay un par de personas que nos han escrito desde Argentina hay otra gente que también está oyendo este podcast lo chévere de eso es que se puede ir en cualquier momento y sin problema Vea, hay una mujer muy linda creo que colombiana y residente en Colombia Santiago escuche atención Santiago ella se llama Paola Piso Mellizo o sea Paola guión al piso Mellizo y dice cosita me mandó un mensaje directo cosita rica ese Santiago lo amo pero no me da ni la hora aconsejame ¿qué hago para que me pare bolas? jajajaja carita sexy corazón corazón Santiago ¿qué hace Paola guión al piso Mellizo para que usted le pare bolas? está usted pero cotizado no pues hoy hablamos de algo que debería tener la mujería jajajaja Santiago que que retrograva en serio ¿cuál parte? ¿la de What Bunny? ¿hablamos ahí? no él estaba viendo viendo futuristas en lo que podría reducirse en aquello del dar y recibir ¿qué hago por favor? no tengo más ideas ¿y cómo? ¿en esta cuarentena cómo? no no pues es que sea para cuarentena imposible uno puede salir de la casa tiene que ser ya después ¿no? pues ¿cuándo? no sé o no sé pues o no sé si el servicio pues como de chupadas a domicilio se encuentra disponible en alguna parte yo no lo conozco ¿cómo se llama eso? porque el otro es rapifavor es rapipí es ese otra vez ас rapipí no te